Yo siempre estoy ávido de experiencias nuevas. En el mundo, por ejemplo, del catering, he dado los eventos más insólitos. Dijimos una vez algo en el metro, con el metro funcionando. He corrido riesgos dando frente a los tiburones en el espacio, por suerte, acristalado de la casa de campo. Yo creo que solo me falta ya, como cosas insólitas, dar una cena en un paracaídas, que todo se andará. Y de momento en un submarino tampoco, la proximidad con el estanque del retiro facilita las cosas. Entonces me dijeron en un teatro, y encima me dijeron, bueno, y hay mujeres exuberantes, casi sobraba lo de exuberantes, ¿no? Hay mujeres. Y dije, bueno, pues ya está, es que eso es lo mío. Pretendíamos que el agujero que ya está en la cartelera, no producírselo en el bolsillo, en la tarjeta al comensal. Entonces hicimos un menú excepcionalmente razonable y a la vez maravilloso. Con ventaja de ser un viejo cocinero, que controla el sabor y que, en fin. De prólogo, algo tan español como dados del mejor jamón ibérico, larga montanera y cerdos que han comido bellotas con profusión. Y queso de cabra, perdón, de oveja de leche cruda maravilloso. Y las almendras fritas, nada original, ciertamente, pero una maravilla así para ir entrando ya en calor. Después, una ensalada con las mil y una verdurilla, todo un arco iris, casi como la indumentaria de Dejol. Aunque lo mejor de Dejol es cuando la indumentaria es más concisa, mejora. Radiquio trevisano, endibias, escarola, variadas lechugas, hojas de mostaza. Bueno, una maravilla en cuanto a diversidad y texturas, ¿no? Una vinagreta que es todo aroma y langostinos del sur con generosidad levemente asados a la plancha. Luego, estuve dando vueltas y el pollo, la ternera, el cordero. Incluso estuve pensando quizá mejor el gallo que esos gallos que han ejercido la poligamia con alegría con los que me identifico. Pero no, usted por el pollo porque es más blandito, más sutil. En brocheta, que alterna con tomatitos cherry, un pimiento que le va a dar ese toque fresco y abrupto, levemente amargo del pimiento. Un arroz maravilloso de Tailandia, perfumadísimo Thai. Y como guarnición, un pisto, nada y más versátil, más sabroso. El pisto acompaña a mil y un platos, está bueno caliente o frío. Al revés que las verdes, que solo están bien calientes. El pisto, digo, que en este caso se llama nopales, que es una verdura cotidiana en la despesa centroamericana y que a mí me gusta mucho. Y para que haya también colorido, en cierto modo también hay algo de revisteril en el cóstel, las frutas del trópico con un buen ron del Caribe y luego unas trufitas de chocolate amargo que son un verdadero manjar. Pues en la tradición, mi inspiración a lo mejor es excesivo. Como en la tradición, rápido me vino el menú a la cabeza. Algo que sea fácil, está pensado para la inmensa minoría. Que guste a todo el mundo, que sea de una calidad excepcional y que además también, en aras de la funcionalidad, que se coma con suma facilidad. Porque así puede soltar de inmediato la brocheta y puede aplaudir. ¿No? 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 ¿No?